¡Cantar, cantar! Así, 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 así ¿Y la furia? Aunque con cierta pereza Le reprende con firmeza Que vuelva a le aconsejar Pa' darle dos bollejas Ordenó la luceatura A disigne cara dura Deja la coreana No jodas la marrana ¡No nos podemos casar! ¡Qué movida vaticana! Vaticana, vaticana El obispo Tarambana Tarambana, tarambana Se arremanga la sotana La sotana, la sotana Con su novia coreana Coreana, coreana Fiesta de los bodorrios Vaya convite se va a liar Me toca en el sorteo La coreana para casar ¡Castar, castar, castar! Bingo La que ha liado el bilingo Bingo Tiene un pasado medio mandinga Y hace unos suyos un poco chungos Y siempre se arma la de Dios Con ese obispo Que es una bomba Pa'l vaticano esto es una bomba Pues el obispo en plan cutronco Coge a su novia y se subió ¡Bingo! Y de luna al desfile se marcha así Así, 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 así ¿Y el papá? Dicen que en la Santa Sede Se sube por las paredes Pero no le excomulga Pues tiene malas pulgas Sin embargo que de clase Cuidadito no se pase Le pueden dar escopa Por tomarse unas copas Componiendo a Vaticana Se despise el tarambana Que le surren la badana A la esposa coreana Que si te pones borde te llama al orden Y hay que tragar Pero si capitulas te dan la bula Y a disfrutar Cantar, bailar, bailar Rosy Canela Aplausos Aplausos Aplausos